La República Laica garantiza dos principios esenciales, la libertad de conciencia y la igualdad. En nuestro próximo programa de República Laica abordaremos el tema de la igualdad de derechos y el matrimonio homosexual. Un tema que nos concierne a todos porque precisamente estamos en una República Laica, diversa, con los mismos derechos para todos los ciudadanos. Los esperamos entonces este jueves a las 10 de la noche en TV UNAM. En su nueva temporada, República Laica presenta El matrimonio gay en la República Mexicana. Conduce Roberto Blancarte. El jueves a las 22 horas.